¿Hubo algún avance con Camusi por el gas para las viviendas, para las 600? No, todavía no hemos tenido respuesta. Nos prometieron que lo iban a analizar, que lo iban a evaluar, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. ¿Se continúa con la entrega de viviendas de todas maneras? Sí, sí, estamos el día 29, hoy está publicada en uno de los diarios, el listado perteneciente al sindicato de camioneros, y el día 5 vamos con la otra entrega que pertenece también a la cooperativa Rioner. Hablando de campaña, justamente se dice que esta entrega de las viviendas responde más a una campaña que a la necesidad de la gente, ya que no hay la provisión de gas necesaria, no está asegurada. Y bueno, dejémosla para el año que viene, cuando a Camusi se le ocurra darle gas a la gente. ¿Pero es porque se le ocurre a Camusi o por darle gas a la gente? A ver, en el año, ustedes han sido testigos porque me han acompañado en todas las visitas a Bariloche. Camusi dice que en el año 2012 nos avisó a la provincia de que no... Ustedes me acompañaron cuando fuimos a entregar la 270, en el año 2013. Ustedes me acompañaron cuando entregamos las viviendas de Prefectura, de Escandarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportaria, arriba, atrás del diarco. Ustedes me acompañaron cuando entregamos las otras viviendas. Es decir, hemos entregado 600 viviendas en los últimos dos años y medio. Así que durante dos años y medio, cuando entregamos 600 viviendas, no hubo problema de gas. Ya hay problema ahora. Tengamos un poquito de memoria. Es decir, no es que Camusi no nos habilitó nunca las viviendas. Entregamos 609 viviendas en los últimos dos años y medio, del año 2013 y 2014. Y nunca había pasado una cosa de estas características. ¿De quién era el acercamiento? ¿De qué era el acercamiento? ¿De la obra del asunto cordillerano, entonces, gobernador? Una obra nacional. Una obra nacional. Gobernador, se vienen las elecciones, paso a nivel nacional. Hay que presentar candidatos. ¿Su fuerza va a presentar candidatos a nivel nacional? Vamos a presentar candidatos a diputados nacionales. ¿Con qué se hizo? Conjunto Somos Río Negro y con la estructura legal del movimiento patagónico popular. ¿Van a estar conciertos? No, vamos a ir con una boleta sin ningún candidato a presidente de la nación porque somos coherentes con nuestra propuesta de hoy, que es la propuesta que tenemos, que es una propuesta de un río negro independiente, de un río negro autónomo, de un río negro de pie, de un río negro no atado a ninguna política nacional y con la única misión de defender los intereses río negrinos. Por lo tanto, mal podríamos decir una cosa hoy y después ir enganchados con un candidato a presidente. ¿Y su vínculo con eso? Vamos a ir sin ningún candidato a presidente. ¿Su vínculo con más? Hoy no tengo ningún vínculo. Hubo un importante acercamiento con la Asociación Trabajadores del Estado y se mantienen reuniones, cosa que no había ocurrido anteriormente en el mandato. No, hubo, pero lo que pasa es que no sirvieron. Esperemos que tal vez sirva. Es decir, un diálogo son demandas de una parte y respuestas de otra parte. No todas las demandas se pueden satisfacer y las respuestas tienen que ser entendidas. Es decir, si ATE entiende que cuando el gobierno le plantee no algo, bueno, no genera un paro el otro día, podemos seguir hablando. Ahora, si del diálogo del martes que viene, que seguramente puede haber acuerdos en alguna cosa y va a haber desacuerdos, lógicamente, en otras cosas. La consecuencia después es un paro, obviamente, que no va a haber diálogo nunca más. El diálogo es una construcción permanente. Hay acuerdos y consensos con algunos temas, no hay acuerdo con otros temas porque así está la lógica de la discusión entre los dirigentes gremiales, la organización gremial y el Estado provincial. Si la actitud de ATE es de construir e ir avanzando paso a paso, tranquilo, sin medidas de fuerza, sin romper el vínculo, seguirá. Y si después del martes, el miércoles, hay un paro porque no le gustó la reunión, bueno, no habrá más diálogo. Gobernador, es inminente el cierre del frigorífico Arroyo debido al no corrimiento de la barrera sanitaria. ¿Está al tanto de esto? ¿Hay posibilidades de correr la barrera? Bueno, depende del gobierno nacional. Sería bueno que hoy cuando venga el senador Pichetto le planteen a él qué opina de este tema porque el cerramiento de la barrera nacional está pendiente desde hace un año y sería bueno que el gobierno nacional cumpla con esta tarea porque cuando se hicieron las inversiones en la ganadería Río Negrina, se hicieron las inversiones en la ganadería Río Negrina fundamentalmente con el corrimiento de la barrera. Si la barrera se corriera del Río Negro al Río Colorado, tendríamos abastecimiento suficiente de animales para que el frigorífico Arroyo y el frigorífico Río Negro de Jacobací no tendrían los inconvenientes de estar teniendo hoy. ¿Están tratativas el tema de todas maneras? Sí, está pedido. Casualmente hoy hay una reunión en Buenos Aires con el Senasa para ver si se puede agilizar esta definición. ¿Su ministro de Agrícola? ¿Se suma a las otras provincias patagónicas en este tema? Sí, hay un cúmulo de intereses, sobre todo con Chubut y con Santa Cruz que tienen que ver con el Cordero, que tienen que ver con la industria cárnica de las provincias patagónicas y esto es lo que hay que ver. De todos modos, yo quiero rescatar lo más importante que tenemos hoy que es la organización por parte del Colegio de Magistrados de la provincia de Río Negro de estas actividades aquí en Bariloche que son la capacitación, el perfeccionamiento, la mejora del servicio de justicia a través de los nuevos códigos, el Código Civil Nacional y el Código Penal Provincial, que siempre se necesita tener la mirada de otros lugares del país y de la capacitación a nuestros funcionarios judiciales por parte de jueces de distintas jurisdicciones. Así que felicitaciones a la Federación Río Negro de Magistrados por este logro de hoy. ¡Gracias!